Y a la sabiduría Como hermana, siempre a mi lado La sabiduría, mi sendero atrasado Con inteligencia, mi parienta querida En cada decisión su voz es mi vida Hermana sabiduría, mi guía serás Pariente de inteligencia, nunca me dejarás En tú nos caminaré, con tu amor viviré En familia con la verdad, siempre estaré Como hermana, siempre a mi lado La sabiduría, mi sendero atrasado Con inteligencia, mi parienta querida En cada decisión su voz es mi vida Hermana sabiduría, mi guía serás Pariente de inteligencia, nunca me dejarás En tu luz caminaré, con tu amor viviré En familia con la verdad, siempre estaré Como hermana sabiduría, mi guía serás Pariente de inteligencia, nunca me dejarás En tu luz caminaré, con tu amor viviré En familia con la verdad, siempre estaré Como hermana, siempre a mi lado La sabiduría, inteligencia, por siempre me guiarán Como familia en mi ser, sus enseñanzas guardaré En cada paso y en cada día, su amor reflejaré Hermana sabiduría, mi guía serás Pariente a inteligencia, nunca me dejarás En tu luz caminaré, con tu amor viviré En familia con la verdad, siempre estaré Hermana sabiduría, eres mi hermana En cada momento, en cada mañana A la inteligencia, llama pariente a fiel Con su amor y su guía, siempre andaré bien Gracias por ver el video